Recientemente el Papa Francisco ha escrito una carta, desiderio desideravi, comienza en latín, para la formación litúrgica de todo el pueblo de Dios, en la que nos insta y nos invita a recuperar los grandes principios de la constitución litúrgica del Vaticano II, y también el estilo y el fervor que tenía el movimiento litúrgico europeo de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. En ambos lugares se insta y se sorta muchísimo y se habla mucho de la importancia de la formación litúrgica. Siguiendo las orientaciones de la Iglesia para la vida contemplativa, el CITES de Ávila, la Universidad de la Mística, que es una institución cultural del Carmelo, quiere ofrecer unos cursos de formación teológica para esta vida contemplativa, comenzando por la liturgia, que, como decía el Concilio Vaticano II, es la fuente y es el culmen de nuestra vida espiritual. Desde esta mentalidad nos hemos movido en la planificación de este amplio curso que quiere abrazar sucesivamente todo el mundo litúrgico, en cinco bloques. El primero, que será el que comenzaremos dentro de poco, con los principios generales y la teología litúrgica. El segundo, dedicado a la Eucaristía. El tercero, dedicado a la celebración de la liturgia de las horas, tan importante para la vida contemplativa. El cuarto, al año litúrgico. Y todo ello, culminarlo, completarlo, con aquellos presupuestos que hacen posible una espiritualidad litúrgica. Para que el curso funcione y cumpla su cometido, creo que es importante entenderlo como un tiempo especial, dedicado exclusiva y preferentemente a esta tarea de la formación litúrgica, adaptando horarios, aparcando determinados menesteres y trabajos, dando más espacio a la lectura personal, a la profundización de los temas, porque, naturalmente, las charlas diarias se han de prolongar después en esa asimilación personal, mediante la reflexión sobre las notas y las lecturas aconsejadas.